Un saludo a María Martín Guerrero Yo te dos hice agonía, yo sin encontrar ninguna solución Y todo me recuerda a ti en esa habitación Desde acá no he vivido, en cada mes propia este amor Cada cuadro que pusimos, el carro junto al sillón Las promesas que nos dimos antes de decir adiós Esa foto es la primera de los dos No sabes cómo fue en la vida No sabes cómo fue en tu año No sé que ni siquiera imaginas El daño que me has hecho, mi amor Ay, no sabes cómo fue en olvidarte No sabes cómo fue en la sienta Que para mi mujer te olvidaré Y no tengo el valor para empezar Duele, duele, como duele la vida No sabes cómo duele tu partida Y tengo la mente en pedazos, no tenerte que mi vida Duele, duele, como duele la vida Duele, duele mi corazón Duele por tu adiós Estar contigo Me hace daño, mi amor No, no Y la sienta Y cómo duele Tú no te imaginas Cómo duele Tú no sabes Tú no sabes cómo duele Y tu recuerdo a mí, mi señora, mi amor Siento pena Pena porque te quise de veras Para su tóxico Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Si llorar Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas O yo lo anoto a las veces Que me hablas Porque yo sé que tú estás por mí Aunque mi hija ser fiel Mira Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no juras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en mi piel Todas tus caricias Ay, yo Que te conozco bien Me debería jurar Que vas a regresar Y que tocarás mi puerta Ay, yo Que te conozco a ti Me debería decir Que estás arrepentido ¿Cómo? Papararirara 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 Te conozco bien Que estás arrepentido No imaginé que vas a volver Amarte es un delito Tú no sabes qué Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentido Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás A mi puerta Y para ese entonces Te apretan abiertas Que todos comienzan Que estás arrepentido Tú regresarás Y aquí te espero, negrito Saludito para mi tío Hilton Mejía Aguilar Y la gente del Pacaicito Nos ponemos sensuales ¿Y tú cómo lo bailas en casa? ¿En qué parte tu casa está bailando? Saludito para mi tío Hilton Mejía Aguilar Para hablar de los dos Y subir a cenar Tal parece que yo Te hice falta además Que no fuiste feliz Con tu otra mitad Y de repente te da Con volver a sentir Que eres tú en verdad Se ha de hacerte feliz Pero Señor mi Dios Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo A la tarde Que se moría Con llenarme de detalles Y palabras amables Y ese ángel Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente Y mi sien Como tú ya lo sabes Se te olvidó decirme a Dios Se te olvidó decirme a Dios Se te olvidó decirme a Dios Abría mi puerta para otro amor Saludito para la pequeña Yasmín Cortés de Paz Que está de cumpleaños Y la vueltita Sin tu linda Caderita Sin tu abrigida Ella Menos Ay, tú me dejaste ir Y no pensaste en mí Hoy que ahora tú puedes vivir Sola Sin ti Hoy que ahora hay alguien que me da Mucho amor Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito Con tu vez Ay, te digo que lloré, que lloré Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! ¡Gracias!